Fue una noticia, pero no, no me ha dicho nada, pero tú, yo no me he dicho nada. Estás a nombramos más de las preparadas. No, no. Estás viendo este search. Estás viendo este search. Está bien. Estás viendo este video. ¿Qué haces? ¿Qué haces, güey? Ya, güey. Porredo. Ya no te cuelgas a la red, güey. Ahí mero ángel. ¿Dónde tú? Sí, que no sé. Es él. ¡Cidad! ¡Gram! 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 Por toda la ciudad! ¡Gram! 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 Pero es rock. Que rape acá. Cuando grabamos, güey... Eh, güey, cámara, güey, la pegaba el micro. ¡Ah! Eso pasa de per** que estoy... Ahí está grabando acá, güey. Ahí está grabando acá, güey. ¿Otra vez? No, ni siquiera se equivoque. Soy ese tag de medianoche. Soy el embro de la esquina pesada. ¡Pesado como bulldozer! Soy el embro de la esquina pesada como bulldozer. ¡Ey, ey! Es mala suerte Comenzaron que locos Ya no les eches humo a mi DJ Pachuco Ya no se ve nadie Comenzaron que locos Comenzaron que locos Comenzaron que locos Comenzaron que locos ¡No! ¡No!